Hola amigos, hoy os voy a enseñar un sencillo ritual de cómo limpiar las malas energías de una casa. Es muy sencillo, simplemente hay que coger una vela negra, unirla a una vela blanca, tienen que quedar pegadas en la base o unidas en la base. Una vez puestas las velas, es que es muy sencillo además, parece que esto tiene que ser muy complicado pero es muy sencillo. Una vez que tenemos las velas puestas pondremos ruda que dejaremos caer hacia el plato, pondremos romero que volveremos a hacer la misma operación, caer hacia el plato. En mis esencias, hay esencias contra las envidias, contra las malas energías, no es necesario, no es obligatorio pero en este caso las tenemos, vamos a ponerlas, que caigan sobre las velas esas gotas de esos aceites esenciales, que se pueden encontrar en cualquier erboristería o en cualquier tienda esotérica. Una vez hecho esto, cogeremos un papel, como siempre, y pondremos la petición que queremos para nuestra casa, que se ahuyenten esas malas energías, esas malas cosas que pueden entrar en una casa sin saber por qué. Este papel si lo doblaremos, una, dos, tres y cuatro veces y lo pondremos en la base del plato, justo en la parte que da hacia mí, no en la parte de fuera. Una vez hecho esto, hay que centrarse, concentrarse, pensar en lo que queremos, pedir que esas malas energías salgan de esa casa, pero para que todo eso pase, con este sencillo ritual, hay que ponerle fe, hay que ponerle amor, hay que ponerle ganas. Si no es con la fe, nada se mueve. Es un ritual muy sencillo, pueden hacerlo en cualquier momento. Siempre es conveniente para cualquier casa repetir este ritual cada 21 días, para que se mantenga limpia, para que esas energías que se puedan mover vayan saliendo. Acuérdense de cerrar las ventanas mientras que tienen las velas encendidas y cuando se terminen esas velas, cuando ya se apaguen ellas solas, abrir las ventanas para que se desprenda hacia afuera toda la energía que hubiera negativa dentro de la casa y, si es posible, hacer este ritual por la mañana para que la luz del sol entre y recargue la casa de energía. Un saludo amigos, nos vemos. ¡Gracias!